Jordi 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 Bueno vos Y es que no vas a hacer nada hoy No me metes desde ayer aquí Desde ayer Tanto dinero he gastado en tus estudios Desde ayer Habla bien hombre Sobre el tema ese de ayer Osea tenemos como conflicto Y todo tenemos que Te llegan Me quedan al llegue Son mis zapatos Ah sacando en cara Sacando en cara vamos Mira a ver te los voy a devolver Si mejor son mis zapatos No pero te los voy a devolver más tarde porque me quedan muy socados Te los voy a dar Pero me vas a tener que comprar unos nuevos Yo he gastado dinero en tus estudios En tu alimentación En tu estima Pero no es el tema ese Lo que quiero es hablar con vos Esas amistades que tenes Ese muchacho El chileo de pijar perro El han preparado Es PRP eso Trabaja conmigo Pero si Pero trabaja con vos No tenes que venir El aquí a meterlo al cuarto Todo el tiempo Buscate una amistad femenina Una mujer Es mi mejor amigo Somos compañeros de trabajo Compañeros de trabajo afuera Aquí no No me gusta eso hombre No me gusta No me gusta Yo vi Este es Buenas Buenas Esperame en el cuarto Perropecio Si allá Ya sabías donde meterte Y me vas a saludar a mi Mal que me quede Por que Allá toca Andá Andá A mi nadie me visita Solo a vos Otro amigo tuyo Buenas 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 ¿Ya listo para bailar? Listo Vamos con todo Vamos a ver Que tengo Fijo te lo apreciento Que tal Como esta? Mucho gusto Que tal Como esta? Toma asiento Toma asiento Ya estas listo para bailar? Listo Ya Pero Le compraste los polvos Si Vájelo comprar Ahí esta en el cuarto Es más Espérenme en el cuarto Ya llevo yo Listo ¿Quién es? Ella trabaja con nosotros La que dale todo el tiempo ¿Quién es? Trabaja con nosotros Ella los va a enseñar a bailar y todo Que bonita esta muchacha ¿Te vas ahí? Ah Me voy y me vengo como a tres pesos Andá Andá a atenderlo Andá a atenderlo Y... Y... Conseguimelo No me digas Conseguimelo Conseguimelo Conseguime el numero Conseguime el numero Conseguime el numero No me digas Mira a Jordi No La proxima vez te voy a vincar Andá a atenderla 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 En su nido de amor Ella lo espera Y... Andá a atenderla